En su cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me ayude con una misión, que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede iniciado Me dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round Abofase, zapame, funo, y zapame en gabia, zalazá Y también dichame a las queftese, ya no mino, también es el toro Que me quede otro round, tanto que me ha rodeado, ya lo tengo asfixiado Yo te he observado, no aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines, es un misterio pero no decide En las noches soy hora que define, toda la que va a pasar a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí iniciado Me dice baby estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round Me dice baby estoy interesado, si quieres que me quédate, si quieres que me quédate, si quieres que me quédate, si quieres lo que quieres Me dice baby estoy interesado, si quieres que me quédate, si quieres que me quédate, si quieres ver En mi cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajar es motivación Te pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Te pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round Te pedí que me llene entera de satisfacción Te pedí que me llene entera de satisfacción